Amigos de Versus Digital, un placer saludarles de nueva cuenta, hoy la charla es con José Saturnino Cardoso, una gran leyenda del fútbol mexicano, a quien le agradezco mucho que comparte con nosotros unos minutos, Pepe, un placer, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo va en encierro? ¿Qué tal, Francisco? Qué gusto saludarte, qué gusto estar contigo aquí en tu programa. Igualmente, Pepe, ¿cómo pasas estos largos días? La mayoría de la gente estamos encerrado y, bueno, hay que ser responsable también de ese aspecto, Francisco, ¿no? De cuidarme yo, cuidar a la familia y cuidar a lo demás, que es muy importante. Correcto, y intentando acompañar un poco a la gente también a través de estas conversaciones, Pepe, fíjate que el otro día, te cuento algo, viendo a André Pierre Guignac pensaba, desde Pepe Cardoso yo no veía a alguien parecido a él. ¿Vale la comparación, Pepe? ¿Te ves un poco en Guignac con lo que tú fuiste como gran goleador en México? Yo creo que Guignac ha sido un jugador muy importante en la liga del fútbol mexicano, ha hecho grandes torneos, ha salido campeón, ha sido goleador de campeonatos, y eso demuestra que es un tipo muy competitivo, ¿no? Tiene un físico, la verdad, muy importante y eso te lleva a marcar diferencias muchas veces, ¿no? Yo siempre digo que lo físico es fundamental para que uno mueve, pueda tener explosividad en la hora de detener la pelota, en la hora de querer ganar otra posición, en la hora de querer ganar un mano a mano, es una explosividad que el delantero y Guignac tiene, lo tiene siempre en mente el arco, y eso es muy importante para los delanteros, yo creo que Guignac es un jugador que más o menos tiene alguna característica mía, ¿no? Sí, ahora que lo estoy describiendo, pensé que podría ser una descripción bastante parecida a la de Pepe Cardoso, incluyendo la parte física, porque recordemos, bueno, el gol más clásico que se te recuerda de todos los que hiciste en México, fueron muchísimos, Pepe, fue ese contra el América, donde vienes acompañando a la jugada desde atrás con un gran despliegue físico, yo creo que eso te retrató perfectamente como lo que eras, ¿es el gol que más recuerdas también tú? ¿Habrá sido el mejor? La verdad que no sabía ni qué estaba haciendo en esa posición, porque normalmente yo me mantenía un poco más arriba, ¿no? Esa jugada fue como que un sueño, ¿no? Porque recupera a Vicente muy atrás de la portería del rival, y yo estaba casi pegado a él, cuando arranca la pelota yo trato de sacar lo que fue Álvaro Ortiz, y un pico larga la pelota, y cuando viene Rojas y que se tira, entonces pues se ve, no, no, es espectacular por la circunstancia del juego, ¿no? De la jugada, porque ahí aparece Rojas tirándose, yo levanto la pelota, le doy un tres dedos a Ciña, o sea, la coordinación fue fantástica, ¿no? Me parece a mí que esta jugada aparece cuando hay jugadores inteligentes, jugadores técnicamente muy interesantes, y después una combinación bastante importante, ¿no? Y después el conocimiento hacia el compañero, que es muy importante para mí, para hacer el gol, para que llegue el gol, y esa característica siempre es muy importante, que haya una buena coordinación, y un buen entendimiento hacia el compañero, ¿no? Cuando Chiqui arranca, él sabía perfectamente que yo estaba llegando ya por el segundo palo, entonces justo cuando yo veo que Chiqui arranca, yo empiezo a silbar y Chiqui amaga como para tirar al arco y mete el centro atrás, que es muy difícil y muy importante para un delantero, ¿no? Y ahí viene la culminación de la jugada, pero se hizo porque el entendimiento que tenemos, y después siempre tratar de dar al compañero mejor ubicado, eso fue para mí una jugada fantástica, un gol de que rara vez se vas a volver a ver. Sí, le has acompañado por la adoración de Raúl Pérez, que también ayudó a la música de acompañamiento, este, majestosa, monumental, Pepe, ¿no? Sí, fantástico, la verdad que cada vez que veo, lo escucho más a él que ver el gol. Oye, Pepe, y una pregunta que es un poco sacrílega, este, ¿era fuera de lugar o no era fuera de lugar? Oye, ¿sabe qué? Veo y veo y veo la jugada y como que se ve, pero ya no hay repetición, entonces no podemos decir si fue fuera de lugar o no, como que se ve un poquitito adelantado, pero mínimo, ¿no? Entonces, será muy difícil de poder cobrar esa jugada en ese momento, hoy de repente puedes crear una polémica muy interesante, porque después de ir a la cámara, tardan, inclusive tardan todavía dos, tres minutos y todavía no tiene la decisión, entonces es una jugada muy complicada, ¿no? Una jugada en donde es muy difícil para el árbitro, muy difícil para nosotros, muy difícil para el rival, porque, porque, pues, es difícil, Francisco, o sea, ¿cómo cobras? ¿Cómo dice? Y encima la jugada, yo creo que también el INE estaba, estaba muy metido en la jugada, ¿no? Entonces, no se puede decir si fue o no, porque yo repito, repito, paro la jugada y no se ve, como que sí, como que no, o sea, no se ve, no hay una línea donde te pueda decir si fue fuera de lugar o si estaba un poquitito, no se ve, Francisco, esa es mi opinión, no sé si tú viste muchas veces y repetiste como que sí, como que no, o sea, te crea la duda, ¿no? Pepe, algún día me contaste sobre tu ingreso a Arturo Mexicano, que venías con una lesión reciente y que estuviera a punto de regresarte a Paraguay, cuéntanos, porque fíjate cómo una historia tan maravillosa como la que has tenido dependió del detalle, de la voluntad de una persona para que no te fueras. ¿Sabe qué, Francisco Javier? La pregunta que me hiciste me hizo hasta pies de gallina, porque fue así, Francisco, yo llegué lesionado, no tenía mucha ilusión, mucha gana de venir, hay que ser sincero, tenía otra oferta muy interesante para ir a jugar en Brasil, para jugar en Argentina, una oferta en Japón, porque nosotros ese año con Olimpia fuimos a Japón, fuimos a inaugurar dos estadios muy importantes, Pukuoka y Nagoya, y me fue muy bien, entonces los japoneses estaban muy interesados en poder contratarme, cuando yo llego a México, perdimos la final con Cerro y llegué lesionado, yo tuve que infiltrarme para jugar en la final, porque en la liguilla tuve una lesión muy importante en la rodilla y el tobillo, Francisco, y tuve que jugar la final así, inclusive hice el gol en penales y tal, pero cuando yo llego a México, llegué lesionado, inclusive te cuento una anécdota, que ahí va a estar en el libro también, que estamos terminando, cuando yo estoy firmando el contrato, Francisco, me acuerdo que creo que fue el 29 de diciembre, estábamos en la oficina y estábamos cuatro o cinco personas, el presidente, el gerente, el vicepresidente de Olimpia que vino conmigo, el señor Andrés Vivo, que para descanse, yo y de repente tocan la puerta Francisco y era el doctor, ya se había firmado el contrato, estábamos firmando el contrato, de repente tocan la puerta y el presidente dio el ok para que se metiera, era el doctor y nos aparece con una resumdancia donde el doctor había dicho que no había pasado la prueba médica, estaba totalmente, era razonable, porque yo venía con una lesión muy importante en la rodilla, con una intención o prácticamente una rotura de ligamento cruzado, en donde el presidente dijo que ya me había comprado y que tenía que recuperarme para tratar de jugar, y dijo el presidente, se atrevió a decir el presidente, hay que recuperarlo porque va a ser el mejor jugador de México, que va a ser goleador de México, entonces como que eso también despertó una confianza muy importante de parte de la directiva hacia mi persona, y cuando llegué jugué un partido, llegué en Querétaro y después casi ya no volví a jugar, entonces cuando me estaba recuperando nuevamente voy a la selección en junio del 95, que nos toca México justamente en el grupo, en la Copa América, y me tocó decidir anotar contra México, que ganamos los turnos, después en el segundo partido contra Venezuela, vuelvo a anotar, ahí se había acercado, y empecé a ver a un italiano, Inicio Prenelli, se había acercado de que había una oferta para ir a Italia, en todos, y de repente viene nuevamente una lesión en ese partido contra Venezuela, hago el gol, que el arquero sale, me pega una patada en la rodilla, y eso me llevó allá a la operación, regreso lesionado nuevamente a México, era, era, la verdad, era, día, día, de, 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 horrible para mí Francisco, porque llevaba casi seis meses sin jugar, llego nuevamente a Toluca, sin poder jugar, sin hacer una pretemporada, con una lesión importante en la rodilla, tuve que recuperarme nuevamente, empiezo a, a, a más o menos empezar a trabajar a nivel, a par de todos los compañeros, y de repente aparece un partido contra América, que, que el profe me pone, y, y me vuelvo a lesionar, me voy, y presiono a Chávez, en donde yo me muevo un poquito al lado izquierdo, y trato de arrancar el sector derecho, ahí se me fue totalmente la rodilla, y me rompe, totalmente, el 100%, el rotura del ligamento cruzado, y ahí en octubre me opero, y ya después, pues, eh, eh, tuve nuevamente un año sin jugar Francisco, fue, fue, fue años, eh, la verdad, no le deseo a nadie, porque, porque, eh, llego con mucha ilusión, de querer jugar, de, 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 de ser un jugador importante para el equipo, el equipo venía muy mal, y, y no poder ayudar, no poder colaborar para que el equipo pueda salir de la situación que estaba, no era, no era, no era, eh, importante para mí, la verdad, eh, hasta hoy en día recuerdo, y digo, eh, que, 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 que día, eh, feo, mi carrera, no de poder jugar un año y medio, Francisco, y, y el club, mientras me pagabas, ¿no? Claro. Inclusive, cuando vence mi contrato, Francisco, mucha gente no sabe, nunca me vuelve a firmar un año, sin, sin preguntarme, me acuerdo que me fui a la oficina, y me dice, ¿cuánto quiere ganar? Y le digo, yo, lo que me quieran pagar, yo, yo, que tenía que exigir en ese momento, le digo, lo que ustedes me puedan pagar, me pagan, no me quieren pagar también, o sea, le quedo y me recupero de la rodilla, porque ya tenía un compromiso muy importante con, con el club, con la institución, con la gente, con, con el dueño, con la directiva, por haberme dado ese respaldo muy importante, pues no es fácil respaldar a un jugador más siendo extranjeros, más que compraste como un refuerzo importante, era muy difícil de que te puedan soportar, y el Toluca siempre me soportó, siempre me aguantó, me firmaron un año y me sacaron de la lista, Francisco, porque, acuérdate que en ese momento, y la gente también, que nada más jugaba con otros extranjeros, entonces, ellos contratan a Morales y tenía que sacar a alguien, me tenía que sacar a mí, sacrificar a mí, porque tampoco podía jugar, estaba lesionado, tenía que esperar el doctor en Estados Unidos, me había dicho que diez o una, diez meses o un año prácticamente tenía que parar, y después, pues, la verdad, me tenían que sacar, porque no podía estar registrado en ese momento, y el club me seguía pagando. Qué barbaridad, oye, este, el primer presidente que dijo, este va a ser el mejor jugador de México, ¿quién era? y ¿quién te apoya en el momento de volverte a firmar contrato? Ese fue Jesús Fernández, fue el que estaba en ese momento, era una gente, tengo entendido que era gente de la corona, pero era el responsable en ese momento de la parte deportiva, del Deportivo Toluca, y la verdad que el señor me respaldó casi, casi siempre. Me acuerdo que, otra anécdota muy importante que tengo, es que ya venía jugando con normalidad, Francisco, y jugamos el último partido, no me acuerdo si fue contra Pumas, ganamos 4-1, 4-0, me volvió a, anoté ese partido, jugué de titular, anoté a Francisco, y cuando yo salgo, contento, feliz, Francisco, de haber regresado, de haber hecho goles nuevamente, y cuando voy al vestuario, me luché, cuando salgo, me manda a llamar el preparador físico para hablar con el técnico, que era que había visto que empadecance en ese momento, y donde él me comunica que no iba a contar ya conmigo. Pues fue un día muy difícil para mi carrera, porque ya venía recuperándome, ya estaba bien al 100% físicamente, saliendo de la lesión muy importante que tenía, y cuando yo salgo, muy triste, ¿no? Ganamos el partido y todo, pero triste porque no iba a continuar en el club. Cuando yo voy, estaba en el coche, me bajo yo para tratar de agradecer al presidente, que estaba a 15, 20 metros de mi coche en ese momento, estaba hablando de una persona, el señor Jesús, me voy, me acerco para agradecerle, darle la gracia por haberme traído a México, le dije, ¿sabes qué, presidente? Me agradezco mucho por haberme dado la confianza de llegar a Peluca, llegar a México, pero ya el técnico me dijo que ya no va a contar conmigo, así que agradecerte, y me dice, no, 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 ¿dónde vas a ir? Aquí yo te traje y tú vas a quedar. Y le digo, pero el técnico ya me comunicó que no va a contar conmigo, y al final el que pone al jugador es el técnico. Y le dice, no, no, yo te traje y yo te compré y tú vas a seguir en el equipo. Me dice, te presenta tal día para la pretemporada. Le digo, mejor hable con el emprendedor, señor, porque no voy a llegar. Y después el técnico me dice, no estás, no estás, no estás en la lista, ¿no? Claro. Imagínate, Francisco, ¿no? Que yo llegue y cree conflicto para poder estar en mi plantel. Le dije, ¿sabes qué? Es preferible dejar como está, como el técnico me dijo, y yo busco después equipo, ¿no? Incluso Olímpia me quería en ese momento. Atlante también se interesó en ese momento cuando yo, cuando me dijeron que estaba transferible. Yo más o menos lia ya que no iba a quedar porque un jugador duele, un jugador siente cuando hay química con el técnico, cuando tener continuidad también, porque al final no es tener química o no con el técnico, es jugar y ser un jugador importante para la institución y para el equipo. El técnico siempre ve eso, ¿no? El jugador que va a servir o no. Siempre es, uno agradece cuando el técnico se acerque y se quedaba contigo, ¿no? Entonces, lastimosamente, en ese momento el técnico me dijo, pero al final el presidente me dijo, que regresa hasta el día. Fue a hablar con el técnico, trato de él, me dice, espera a medir frutos, regresa y me dice, ¿sabe qué? Necesito que regrese hasta el día, vas a ir a la protemporada. Regreso, pero tampoco había jugado. O sea, no podía jugar, porque al final el que toma la decisión es el técnico, ¿no? Y el técnico de repente le hace caso a la directiva también. ¿Por qué? Porque es el que paga y el que te respalda, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto que regresé. A lo mejor el técnico no estaba totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo, por lo tanto no jugué. No podía jugar y hice la pretemporada, pero no tenía continuidad en ese momento, porque el técnico estaba en todo su derecho de no ponerme, porque a lo mejor no era el jugador ideal que él estaba buscando en ese momento. Y bueno, luego toda la historia cambió, Pepe. Oye, estamos terminando el tiempo, pero hay que hacer una segunda parte y sobre todo hay que esperar que salga tu libro. ¿Para cuándo el libro con la biografía de Pepe Cardoso? Pues, sabe que ya estábamos casi terminando, pero esta pandemia nos retrasa todo, ¿no? Pero bueno, primero hay que cuidarse, cuidar la salud, que es lo más importante para mí que hay en la vida. Tener salud no tiene precio. Y bueno, hay que esperar, Francisco, ¿verdad? El libro está prácticamente terminado. Hay unas anécdotas de algunos compañeros que también estamos involucrando a todos, o a la mayoría de los compañeros que compartió conmigo grandes logros ahí en Toluca y también, decepción, porque también arrancamos con un equipo que no venía ganando, que torneo tras torneo habíamos fracasado y eso son historias muy interesantes. Por eso me atreví a hacer este libro, para tratar de tirar un mensaje muy importante a los jugadores jóvenes, más que nada, ¿no? De acuerdo. Oye, Pepe, un par de preguntas de sí o no, sobre si esto lo va a contener tu libro o no. En tu libro vas a hablar de que Cruz Azul te quería, pero no te podías ir después de esa final de la Copa Libertadores en que los reforzaste. Sí, hablé, hablé de Cruz Azul, ¿sabes por qué? Porque una institución que llegué me trató como que si fuera llevaba 10 años en el club, eso es siempre, yo siempre soy muy agradecido del fútbol, de la vida y de México, porque la gente siempre me ha tratado de mil maravillas, por lo tanto, sí hablamos ahí de Cruz Azul. Perfecto. Oye, ¿hablaste de si hubieras jugado algún día con América o si hubo alguna oferta por ti algún día de la América? También, 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 también. Sí, hubo un acercamiento importante en el 99, la verdad no se vio. Así es, así es, así es la vida, ¿no? De repente uno no puede estar contra el destino. Caramba, pues qué interesante, qué historias vamos a ver en tu libro, Pepe. Ojalá nos permitas pronto volver a charlar contigo siempre, es un gran gusto, es delicioso charlar contigo, Pepe. Pepe, gracias, gracias por estos minutos y nos veremos pronto, señor José Saturnino Cardoso. Un gusto, un gusto hablar siempre con un periodista tan inteligente como tú, Francisco. La verdad, te felicito y felicito a tu programa Versus y un saludo y un fuerte abrazo para la gente del fútbol mexicano, a todos, y a quedarse en casa, que es muy importante. A eso, a eso, a eso tendremos que seguirnos dedicando. Pepe, recibe un abrazo, mil, mil gracias. Versus Digital regresa pronto con ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video